Hola, mi nombre es Ogilvy Maleni López González. Y mi nombre es Josefina Santos. Y somos alumnas de la Universidad del Valle de Puerto Rico. Y hoy estamos muy contentas porque, bueno, tenemos en nuestras manos la revista Futuros Chefs Cocinando con Arroz, donde fuimos participantes a nivel nacional aquí en la Universidad y pues la verdad le pusimos muchísimo empeño, muchísimas ganas para poder llegar a este lugar y pues tener un espacio en la revista donde nuestros platillos están representados y pues es un orgullo para nosotras pertenecer a la Universidad del Valle de Puebla tanto como representar a nuestros compañeros y a nivel nacional pues estar dentro de la revista. Y bueno, los invitamos a todos los chicos que les guste la cocina, que vengan, conozcan a UVP, sus instalaciones, ya que cuentan con gran material, con buenos laboratorios y los chefs son altamente capacitados. Los invitamos a que conozcan las instalaciones y vivan la experiencia de UVP, porque UVP es mi mejor yo.